Bueno, no llores, no llores y disfrutalo, porque fue el momento que esperaste toda tu vida, el de jugar y jugar bien además. Sí, la verdad que desde muy chiquito, muchos días llorando porque quizás no tenía la posibilidad, me ponía mal, me entrenaba mucho, todos los días, y eso solo recuerdo que se me venía a la cabeza, mi familia, la verdad que es un sueño cumplido y le agradezco al técnico y a toda la gente del club que siempre me ayudaron mucho y son parte de este sueño y mi familia principalmente, mi papá, mi mamá, mi novia y todos mis hermanos. Tu viejo me dijo una vez cruzando por Inglaterra que ibas a jugar en primera y que ibas a jugar con la camiseta de River y se te dio y casi hasta con un gol el día del debut, te hubieras puesto a llorar más que nunca. Te digo la verdad, si entraba ese gol, esa jugada, no sé qué hacía, la verdad, no sé qué hacía. Es un día histórico para mí, lo esperaba, como te dije antes, con mucha gana y es un sueño cumplido porque yo solo sé lo que me forcé y lo que me rompí para poder lograrlo, la verdad. ¿Cómo te sentiste en el partido? Porque hasta tiraste la boba y todo, dedicada a Alessandro. Andrés, la verdad que yo no lo conozco mucho, pero antes del partido me dijo que me anime y que la tire. La verdad, él es mi ídolo y bueno, la verdad que esa palabra me ayudó mucho y también me incentivó a hacerla, ¿no? Pero bueno, él es un genio y yo lo siento hoy empezando. Mucha suerte y gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.